muy buenas tardes a todos amigos que visitan nuestro canal y que han dado seguimiento a nuestro podcast que hemos estado trayendo esta temporada de podcast ustedes saben bien desde hace aproximadamente un mes y medio en la cual tratamos de dar consejos a los abogados litigantes independientes o que trabajan en su bufet pues para que desarrollen su trabajo de la mejor manera el día de hoy estoy muy muy agradecido y muy contento de tener aquí conmigo al maestro a mi maestro porque fue mi maestro de derecho de amparo en la facultad de derecho y ciencias sociales aquí en la universidad autónoma de nuevo león el maestro enrique carrillo que el día de hoy pues está invitado es prácticamente el padrino de esta serie de podcast de esta temporada es el primer invitado que tenemos en esta temporada y nos viene a hablar del tema de la intervención de litigante y el juez en un debido proceso consejos que tú necesitas como abogado tips y obviamente aquí hay que recordar el licenciado el maestro enrique carrillo tiene una amplia experiencia no sólo como litigante sino que también fue juez de lo penal verdad maestro pues bueno oportunidad así es entonces les he dado la palabra y pues le haría este además del agradecimiento pues este la primera pregunta del día de hoy verdad que sería que es lo que tiene que hacer un abogado o el juez para enfrentarse a esta nueva cuestión que existe en nuestro sistema judicial que es lo del debido proceso que yo creo que en nuestros tiempos cuando nosotros estudiábamos ni siquiera escuchábamos de esta de este concepto jurídico verdad es así es este agradecerte primero al faro legal y obviamente faro legal espayam y su equipo de trabajo que estén aquí conmigo principalmente esa pregunta es muy muy importante porque cuando uno estudia se olvide estamos en el que que voy a hacer que quiero cuáles son mis ilusiones etcétera pero cuando empezamos a trabajar formalmente en un área tan hermosa como es el jurídico este empezamos a preguntarnos ahora cómo lo hago en mi experiencia profesional he hablado con muchos alumnos ya son 22 años de dar clase y por otro lado también me he dado cuenta de que hay alumnos que memorizan se capacitan abogados igual que conocen la ley pero el problema es cuando es el cómo ahora cómo lo hago yo me recuerdo que le preguntaba a los alumnos cuando di amparo les aclaro no era payán él siempre contestaba mal contestaba bien era muy muy buen estudiante también pero yo les preguntaba dime los requisitos de un amparo y normalmente te los contestaban que era el acto reclamado el quejoso el tercero interesado concepto de violación pero después les preguntaba cómo lo haces hazme uno cómo ya no contestaban entonces el problema del derecho no a nivel práctico no es el que yo me puedo memorizar las leyes puedo decir que se aplica pero no sé cómo hacerlo una de las principales fuentes del derecho es saber escuchar saber analizar saber interpretar jurídicamente y desde luego aparte de interpretar tiene una parte muy muy importante para sobre todo para aquellos que quieran litigar o para aquellos que quieran profundizar en conocimientos realmente prácticos no de investigación es escuchar al cliente el cliente en su esencia nos empieza a platicar los hechos y él confunde la justicia con el derecho y confunde sus intereses frente al derecho entonces ustedes únicamente tienen que escuchar no reclamarle porque finalmente el cliente es una persona obviamente al estar con ustedes ignora ciertos aspectos del derecho y esa parte compañeros no no lo critiquen o no les den clases de derecho porque hay situaciones yo acabo de llevar un asunto interesante donde le dije a mi cliente este no le puedo explicar porque no me entiende porque la mi defensa penal es con pura técnica jurídica o sea técnica jurídica como dijo el nuevo concepto aquí el hoy colega payán es es el debido proceso ahora todo el mundo se está encariñando con esa figura pero como el interpreto como la aplicó con qué es lo que voy a hacer entonces cuando estoy con el cliente él me va a platicar de ellos hay un principio que recuerdo en este momento que se manejaba mucho con el juez dime los hechos yo te doy el derecho el abogado litigante el abogado postulante siempre debe dar el derecho al cliente el derecho que como se debe aplicar y como debe ser correctamente principalmente para que él entienda y traten de bajar su idioma al que él te entienda o sea a veces este en un asunto que voy a ver el próximo jueves yo le dije a la cliente mire le voy a explicar con peras y manzanas pero si necesito que usted asista al cliente conmigo perdón para explicarle exactamente lo que vamos a hacer porque en el derecho cuando estamos escuchando al cliente él nos va a dar su idea pero ahí entra una figura bastante interesante que se desarrolla con el tiempo es cómo voy a probar lo que dice el cliente cómo lo acredito porque el juez no le interesa que le sufre mucho la esposa o el esposo que todo mundo le debe o alguien que va a ir a la cárcel y que no lo merece etcétera a él no le interesa eso le interesa que acredite mis razones y argumentos esa parte es muy importante porque cuando ya empezamos nosotros a trabajar directamente en un tema jurídico tenemos que cambiar nuestra mentalidad les voy a poner un ejemplo yo cuando este convivo con algún amigo pues es válido me puedo tomar una cerveza y platicar de un asunto legal pero no tengo la misma concentración cuando es un asunto de la naturaleza jurídica cuando voy a una fiesta pues en ocasiones hay gente que se te acerca y te pregunta ah usted es abogado y tratan de platicar sus problemas y pues uno los atiende pero en forma de fiesta que quede claro pero qué pasa cuando doy clase en la universidad ahí mi mente jurídica se convierte en pedagógica yo debo lograr persuadir a los alumnos que entiendan lo que estoy explicando porque algún día ellos lo van a aplicar pero qué pasa cuando el asunto es formal más formal en cuanto al litigio en cuanto a aplicación práctica mi mente cambia mi mente cambia y se vuelve estricta estricta quiere decir que en el derecho no hay amigos no hay compadres no hay amistades no hay nada simplemente se aplica el derecho y para mí lo que les estoy diciendo ha sido muy importante en mi vida porque me abrió muchas puertas hoy en la mañana estaba con un cliente que me comentaba él que le diera una tarjeta y le pedí una disculpa porque yo hace muchos años no doy una sola tarjeta yo me he vivido de pura recomendación y a eso voy en este tema cuando ustedes empiezan a escuchar al cliente y analizar qué pruebas pueden ofrecer de acuerdo a los hechos tienen que buscar ustedes la realidad jurídica frente a la realidad real que realmente existe entonces el abogado ahí les recomiendo o al nivel que sea no importa tal vez con algunos colegas estén afirmando sus conocimientos o me critiquen no pasa nada profesionalmente somos sujetos a crítica y finalmente cuando hablamos de pruebas tenemos que pensar exactamente qué pruebas vamos a acreditar o qué pruebas voy a ofrecer al juez o a la autoridad que corresponda esa parte es vital en el derecho aquí que les estoy tratando de informar que para aprobar necesitamos también interpretar el derecho necesitamos decir qué conducción voy a dirigirme a asuntos el sentido jurídico cuesta trabajo compañeros no es fácil aquí con todo respeto no es ni más hacer un guiso de pollo y le echas el pollo el agua y el nor suiza y ojalá le quede bien sino que ya estás trabajando sobre un tema jurídico que es trascendente para tu cliente yo recuerdo cuando me hicieron jurar que iba a portarme bien en la universidad etc me hicieron jurar y recuerdo unas frases ahí por ahí de guardar ese juramento donde te dicen en ocasiones una persona va a poner en tus manos su patrimonio su libertad en su familia y eso se los comento compañeros relacionando el cliente y las pruebas para que se den cuenta que el profesional del derecho sabe por qué es una profesión esto no es lo que lamentablemente otros colegas dicen que nada más cobran y no hacen nada pues esos hay muchos pero la realidad es que tienen ustedes un compromiso muy fuerte social jurídico y circunstancial frente a las personas entonces cuando estamos hablando de ofrecer las pruebas de acuerdo a los hechos tenemos que ser congruentes por ejemplo no es son cosas que para cualquier persona es sencilla es decir estoy casado bueno qué bueno pero para nosotros no enseñan el acto de matrimonio yo he tenido personas que me dicen es que yo hago esto y soy ingeniero enséñenme el título o sea por qué porque tenemos que acreditar hechos nosotros no tenemos por qué estar acreditando mentiras o caprichos esa parte por eso repito aquí no hay compadres no hay amigos no hay primos es el derecho y el derecho que aplicamos o buscamos se aplique también se le aplica a ellos entonces yo no puedo engañar a nadie porque finalmente sobre todo en asuntos delicados donde la persona está hablando de su familia su gran hijo yo lo he usado mucho esa palabra yo los comprendo pero la ley es así y ser claros con ellos entonces cuando ya estamos relacionando las pruebas con el hecho estamos viendo la factibilidad fíjense bien la factibilidad que significa posibilidad de acreditar un derecho a favor de una persona ¿por qué? porque ahí ya sé la prueba ¿no? hoy hablaba con una cliente que la felicité porque es una cliente frecuente me dice oiga Lick tengo que pagar un inmueble y entonces ya puedo sacar a la persona hasta la felicité ya después de 10 años de cliente le dije oiga pues ya está aprendiendo es que usted ha sido mi maestro y dice está bien haga eso pero le quiero dar seguimiento a todo el trámite que usted está haciendo porque por eso me consulta y soy su abogado y esos clientes se van logrando con el tiempo me dio gusto con esta persona porque se ha educado en la forma jurídica al principio no entendía por qué no entendía algunas cosas pero con el tiempo y pues como ella me decía aprovecho no se hago fue en serio esto que pasó me dice ay licenciado yo nomás lo meto en problemas le digo no la que se mete en problemas es usted ¿no? porque la realidad de las cosas ella es la que me ha tenido confianza ya muchos años obviamente no puedo platicar los asuntos que le he visto y como dicen ha sido leal ¿por qué? yo pienso que yo he usado la fórmula de la honestidad, de la ética de decir cómo puede ocurrir el asunto cuando ustedes se han escuchado alguna vez la lógica matemática aplicada al derecho es el asunto que nosotros sabemos en qué puede terminar y ahí es donde se aplica la lógica matemática aplicada al derecho porque la realidad de las cosas nunca, nunca compañeros el derecho es perfecto el derecho es una materia, una ciencia muy bonita a mí me ha enseñado a ver aspectos sociológicos, filosóficos, psicológicos y ¿por qué lo he aprendido? porque hay personas que no han aprendido a que la ley es la ley y son tercos pero pues qué bueno porque yo de ellos vivo también entonces cuando estamos hablando de la adecuación de las pruebas al derecho fíjense bien, ahí también estudienle, repasen porque actualmente las pruebas en materia penal se están manejando en la sana experiencia en lo que uno realiza y creyeron aquella vieja costumbre de que la testimonial, etc. si existe la testimonial pero ya se lleva muy distinto a como se llevaba en un sistema tradicional vean el catálogo de pruebas en materia laboral, civil, mercantil, administrativa, corporativa hay catálogos de pruebas hay juicios que se ganan con documentos no es necesario la confesional la confesional ya es una prueba obsoleta porque es muy cómodo decir a todos no es cierto, no es cierto, no es cierto pero cuidado porque en una ocasión yo arriesgué mi libertad y se lo digo, fue en serio porque el ministerio público en una falsedad no quería consignar y le dije, bueno, yo firmé la denuncia y te estoy afirmando que esa persona falció sácame, ponme aquel artículo que los que declaran falsamente y te ratifico y te firmo mi denuncia o sea, o metes al otro o me metes a mí yo estaba seguro de lo que hacía, compañeros y la persona esta, pues sí, tuvo unos días en el penal y pagó entonces, ¿a qué me refiero? cuando ya estamos hablando de hechos a las pruebas y al derecho es cuando ya vamos a sentir tal vez el futuro de nuestro asunto ¿por qué? porque en mi experiencia yo he clasificado en las tres formas más sencillas de clasificar las cosas uno que proceda otro que va a ser muy peleado y otro que no proceda en ocasiones hay clientes que ya están molestos con bancos, con abogados, con cobradores pero le ponen cantidades estratosféricas y a mí me da risa y pues de dónde salió esa cantidad entonces la solución que yo he dado a esos asuntos son de riesgo calculado ¿cuál es el riesgo calculado? pues vamos a demandar y vamos a ver qué es lo que realmente quiere en otra parte y sobre eso si usted está mal yo les digo con ética a mi cliente arreglamos el asunto en las partes donde usted esté mal y lo aclaramos pero finalmente cuando ya adecuamos las pruebas al hecho hay un alto porcentaje que nos ayuda a nosotros a darnos cuenta hay una parte que quiero comentar lo acabo de vivir la semana pasada y hoy en la noche tengo esa reunión otra vez a mí me agradó mucho la honestidad de una abogada que tiene experiencia y me dice ella que ella sentía que nos iba que no habían revisado bien unas pruebas de ella que ni siquiera habían tomado en cuenta yo le dije usted me está recordando Eduardo Couture cuando el derecho entre en guerra con la justicia inclínate por la justicia pero íbamos a buscar un recurso de revisión constitucional y le expliqué y le aclaré porque no es novata pero a todos nos faltan a veces conocimientos la justicia jurídica sí existe compañeros nada más es que ustedes aprendan a redactar y se avienten algunas horas de estudio y comprensión de los derechos humanos y cuando ustedes estén frente a un juez así sea un ministro de la corte no tengan miedo expresen su derecho eso se describió el maestro Eduardo Couture inclínense por la justicia yo le dije a esta abogada que la felicitaba y en un rato más voy a estar con ella para analizar ese asunto ¿por qué es importante ese tipo de argumentos? porque la ley no es perfecta pero se aplica entonces tenemos que aprender a manejar jurídicamente nuestros sentimientos lo que sentimos porque ese sentir de justicia créanmelo compañeros yo lo he sentido muchas veces y gracias a Dios en algunas veces me ha ido bien ¿por qué? porque encuentro ese filito que los jueces no alcanzan a calificar y voy a un tribunal federal y ahí sí lo alcanzan a calificar entonces cuando estamos hablando la relación de pruebas y el derecho tenemos que ser muy claros muy elocuentes y si de su estudio profesional real le sale ese sentimiento que no está en la ley que sí puedo hacerlo insista yo le decía a la cliente de esta persona mire yo felicito a su abogada porque trae ese sentimiento y le voy a decir algo a usted señora y no lo olvide si ahorita su su la abogada le está ofreciendo esto y el día de mañana usted dice que no se va a quedar en su conciencia señora ¿por qué? porque la oportunidad jurídica es ahorita no sabemos cómo resuelvan el ministerio perdón los ministros de la corte pero arriesgue arriesgue no pierde nada ¿por qué? porque la abogada éticamente tiene el valor de estar frente a mí y ¿por qué digo valor? porque hay muchos abogados que se creen mesías que se creen así recortaditos y que ellos saben todo y yo he topado muchos y he debatido con ellos y luego seguiré haciendo porque a veces no tienen razón y le dan la vuelta cuando uno somos abogados de fondo el otro tema es la argumentación oral y escrita en forma persuasiva la oralidad a mí me ha enseñado a expresarme yo como inicié litigando solicitaba el uso de la palabra y y empecé con pininos tal vez mi uso de la palabra eran dos renglones ahora ya son mucho más ahora no lo paran maestro ahora no me paran ya no me paran y saco hasta la biblia para que se den una idea aquí el problema es el cuando uno empieza la oralidad hay algo que se llama la persuasión o sea que tengo que hacer yo frente a un juez no le voy a explicar el Rojina Villegas el Cervantes Ahumada el Mantilla Molina el Rodríguez Rodríguez que son libros de mi época este no porque el juez no le interesa en ese momento que le repita un libro o que le transcriba como hacen muchos abogados 50 jurisprudencias a él le interesa la flor y nata de tu expresión cuál es la flor y nata de la expresión lo que tú buscas en el derecho lo que tú quieres y cuando ya estás manejando esa parte importante en el derecho de lo que tú quieres y quieres pedir debe ser persuasivo como soy persuasivo señor juez mi cliente es inocente por esto 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 y lo acredito con esto mi cliente ya pagó alimentos por esto 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 y se las pongo de otro lado mi cliente debe recibir alimentos por esto 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 o sea no importa la parte jurídica que vayan y lo expresen otro problema que hay aquí en la oralidad es el miedo el miedo a que digan el miedo a que me critiquen eso déjenlo en su casa déjenlo en su pasado porque hay ejercicios les recomiendo a los que tengan miedo de hablar en un micrófono este de fuerzas y debilidades donde me siento fuerte y donde me siento débil conozco a personas que están en un café en el que les gusta a ustedes y discuten y discuten hasta que no los puede callar uno y tercos y están mal y cuando tú le dices este pues vamos ahí y usted hable no que por esto y ese día le dio diarrea le pasa todo ¿no? y lamentablemente eso yo lo he vivido les platico una anécdota un tipo que que ya me había fastidiado este porque hablaba mal de todos yo creo menos de él y eran todos los funcionarios estaban mal y ya me había fastidiado porque me hablaba para explicarme que fulano no voy a dar nombres porque luego me sanciona la comisión electoral entonces ahí ahí lo que pasa es que este empezó a decirme a decirme y le dije mira yo soy abogado era la época de la PGR vamos a la Procuraduría General de la República y lo que me estás diciendo y afirmando y estás terco ¿qué es? vamos no pues le dio miedo no fue y fue la forma en que me lo quité en la forma escrita también debe ser persuasiva cuando estamos hablando de un escrito fíjense bien tomando la oralidad y la escritura siempre que vayan a hablar por eso es una carrera profesional piensen en cómo van a iniciar y cómo van a terminar pueden iniciar ejemplo un antecedente ordenado cronológicamente y al final terminar como si fueran oradores por esto señor juez le solicito esto y esto y esto o pueden empezar y entre la misma escrito o oralidad pueden estar exigiendo este su derecho y si ese derecho se puede ir aclarando cada vez más es perfecto porque es perfecto porque el juez se va a dar cuenta de su idea imagínense un juez que tiene que leer o sus secretarios o sus ponentes miles de hojas ya el rollo ya no les interesa pero si ustedes saben colocar los párrafos correctos o lo ponen con negritas para que volteen y lo vean hablando de lo escrito créanme que puede ser que volteen y he logrado varios amparos cuando ya hiciste todo un ejercicio jurídico ya hiciste todo lo que tienes que hacer ya cumpliste el debido proceso como dice aquí el compañero Payán este ya estás en actitud de llevar el juicio ya estás en actitud de alegar lo que tú quieras porque yo le decía a un amigo que me preguntaba como yo veía el amparo y le dije el amparo es la auténtica bien hecho cirugía del abogado ¿por qué? porque ahí tienes que aprender a manejar todo el procedimiento que te están diciendo disminuzar punto por punto y aparte llegar a lo más valioso el derecho humano de su cliente y cuando estamos ahí igual pasa en un juicio el disminuzar todo lo que puedan y algo que también para poder argumentar y saber derecho aprender a interpretar hay personas que a mí me llaman la atención usamos palabras que en su lenguaje no existen no están y todavía te dicen que sí ¿no? y dicen unos chivones y cuando le preguntas ¿qué tendió por esto? no saben entonces hay palabras que necesitamos aprenderlas interpretar y tomar el sentido jurídico de las mismas aquí libertad representa la vida para muchos muchos reos no es no es la libertad de salir ir al cine ir con tu novia ir con lo que te gusta la libertad es es muy dura para ellos estando en la cárcel aprenden ese concepto y se los digo porque he podido sacar a algunas personas en amparo y ahí se siente esa parte del litigante donde dice valió la pena y cuando estamos ya en espera de un resultado aquí nada más les voy a explicar muy breve de unas tres horas no es cierto muy breve el caso que me enseñó el maestro Couture cuando uno empieza a litigar a veces nos dormimos con el problema en el cerebro este y ese es un error cuando uno es abogado novato novato no estoy diciendo que tenga ocho años diez años de litigio estoy refiriéndome a novato cuando inicia su carrera profesional formal puede tener una edad mayor o menor y le falta esa tabla esa finura que yo lo comparo con los abogados que ven asuntos difíciles con el médico que tiene una persona casi desahuciada entonces cuando ustedes se hagan esa empatía y esa persona se sonría vea una esperanza en ustedes una luz ahí van a disfrutar más la carrera del derecho y esa espera del resultado como dijo el maestro Couture el derecho es una guerra de pasiones victoria o derrota olvida ¿por qué? porque yo lo aprendí que yo soy aficionado al béisbol y lo aprendí de un jugador que en paz descanse este Rodríguez Aurelio Rodríguez tercera base me ha gustado escuchar sus entrevistas y se aprende ahí también y él decía un hit no es toda la temporada un home run no es toda la temporada y llegué a las mayores con disciplina si ustedes quieren llegar a las ligas mayores como abogados no es no es fíjense bien porque sean doctores en derecho no es porque logren maestrías es porque ustedes mismos estén satisfechos siendo doctores en derecho maestrías litigantes jueces o sea yo voy a la parte de la satisfacción y dormir tranquilos y satisfechos de sus resultados principalmente eso yo lo aprendí con el tiempo tener aquí al lado a Payán fue es un gusto para mí porque lo he visto crecer jurídicamente y como maestro esas son las satisfacciones pues muchas gracias Payán no gracias a ustedes maestro y la verdad le iba a hacer preguntas pero fue tan completa la intervención que usted hizo que realmente yo creo que enriquece bastante al abogado litigante que a veces no sabe cómo tratar o darle tratamiento a los hechos del cliente y cómo llevar esos hechos ante el juez y usted nos lo acaba de explicar de una manera magistral le agradezco mucho pero aprovecho para a ver hágame una pregunta a ver si me la si no puede no hay problema no no claro claro este yo primera pregunta que le haría vamos a hacer una segunda parte con usted que eso va a ser un segundo podcast ya va ya va la respuesta así es este y bueno aquí maestro usted cual considera que es la peor deficiencia que tenemos los abogados después de regresar o sea cree usted que nos hace falta nosotros como abogados que también impartan materias en la facultad para darle tratamiento a los clientes o cree que eso uno lo debe de ir mereciendo conforme a la experiencia mira lo que les falta lo he visto en la experiencia no se queden en el confort o sea amen a la profesión no es necesario ser maestro porque cuando yo empecé a litigar era codiguero codiguero que significa aquí tengo la constitución ah este quiero hablar de 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 el principio de garantía de audiencia y buscaba el 14 bien preocupado y después ya hasta que me lo aprendí que es cubrir las formalidades esenciales del procedimiento yo creo que cualquier alumno o abogado también debe profundizar mucho en la parte jurídica y no esperar ser maestro el maestro es un complemento porque hay maestros que no litigan o sea les gusta la docencia y es muy respetable pero si es bien importante que quieran el derecho lo pongo muy muy sencillo ahorita el desafortunado caso del estadio la corregidora pero yo ya me lo puse a analizar y ya vi que ahí hubo aspectos sociales aspectos jurídicos aspectos filosóficos aspectos también de tipo emocional y también pues una crítica muy fuerte a los directivos del fútbol por su mal orden y desorden que traen jurídicos hacia los equipos yo no ocupo tanto a los espectadores cada uno dará su opinión pero por qué lo hice tan rápido compañero este porque yo ya estoy acostumbrado a que un divorcio un matrimonio un este asunto penal del delito que quieran también estoy acostumbrado un asunto mercantil a analizar todo el entorno efectos y consecuencias jurídicas que va a tener entonces cuando se hace el estudio no nada más es aprenderse el artículo interpretarlo quiere decir los efectos y consecuencias jurídicas de todo el artículo y lo que quieren y si realmente es aplicable o no verdad un día platicamos sobre muchas aberraciones de los legisladores como el concepto de salario mínimo que realmente no alcanza para una escuela decorosa y para una situación entonces ese tipo de críticas yo hago es como me fui formando y cada asunto me preocupaba porque no me preocupaba el contrario sino me preocupaba hacerlo lo mejor posible y eso me fue dando mucha cultura maestro otra pregunta y esta me la contesta si quieren contestármela porque si es muy difícil usted y yo que hemos estado en la práctica del derecho conocemos que hay abogados que incluso desde la primer consulta le están diciendo o garantizando al cliente el resultado final usted como considera ese tratamiento que se le da al cliente usted lo considera algo antiético usted considera que es algo correcto el uso de ese tipo de discurso por parte del abogado frente al cliente bueno yo considero que un abogado que está dando el resultado desde que hay mucha corrupción hay mucha mala fe también porque no puedes dar el resultado cuando un juicio es incierto por ejemplo a mi me ha tocado asuntos muy muy peleados que hasta uno lo digo en buen plan le da gusto como actúa el otro abogado porque dice ah caray está no me la sabía o está metiendo jiribilla aquí yo creo que es un error porque mira es tanto como decir que que este que México en el fútbol va a ser campeón mundial ¿no? y de repente decepciona ¿no? y dices pues para qué comprar la cerveza ni la carne asada entonces aquí la idea es hablar con la verdad siempre con el cliente como lo dije hace rato decirle los principios jurídicos les platico una anécdota y es real este en una ocasión en un asunto penal me sorprendió aquí vivimos muchas cosas que ni te imaginas que pueden pasar me sorprendió porque una persona me dijo oiga licenciado este que es mejor un abogado corrupto o uno como usted entonces yo le dije mire el abogado carruco le va a estar quita y quita dinero y le ofrece es que uno me dice que conoce al juez le digo mire usted decida si decide por él váyase y se fue y con el tiempo me habló me reclamó me reclamó que yo trabajara con ella y yo le dije quédese con su abogado corrupto yo creo que con eso te contesto así es si y la verdad la pregunta se le hice yo a usted porque usted siempre ha demostrado una ética este intachable dentro de la profesión y es una de las cosas por la que yo creo que tiene tantos alumnos exalumnos en mi caso que le admiran bastante este por el conocimiento por la experiencia y por esa ética que siempre nos ha demostrado y que ha sido ejemplo para muchos de nosotros en el trabajo a diario ahora que nos ha tocado litigar le agradezco mucho maestro por este la oportunidad que nos dio para compartir esto en faro legal que pretende ser un faro que ilumine el trabajo de los abogados y también de los justiciables a través de esta plataforma de youtube y de las otras plataformas en las que también estamos compartiendo este contenido en algunas plataformas es únicamente en audio pero nos pueden ver en youtube siempre que quieran para que vean lo guapos que también estamos bueno pues yo despido esta transmisión del día de hoy los espero el próximo jueves en la segunda parte en la que intervendrá el maestro enrique carrillo para platicarnos también de que tratamiento debe darle un abogado o que intervención debe tener un abogado frente al juez dentro de esta cultura del debido proceso muchas gracias maestro hasta luego